Para ti mi amor Y esa canción va Para todas las madrecitas del mundo Con mucho cariño Ella es especial para mi mamita Carmen Cruz Catalán en el cielo Que guía mis caminos Dona sea las madrecitas en todo Yadiri Dona sea mi mancha más alegre A ver Yo quiero que salden conmigo todos Ya ganaste todo el mundo Senten vos, senten vos Hey, hey Senten vos, senten vos Sí, sí Senten vos, senten vos Hey, hey Senten vos, senten vos Eso Una muendecita, muendecita Esa muendecita, muendecita Esa muendecita, muendecita Para todas las madres Dicen Madre, no me olvides Ayúdame, desde donde me encuentres Sola, ando muy sola Por este mundo Por este mundo Madre, cuando te traigo Estoy llorando, inústia Estoy sufriendo, inústia Porque te fuiste Madre, no me olvides, no me olvides Madre, no me olvides Madre, no me olvides Adiós 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 Y como no van a mujeres Y como brinda Rina ¿Dónde está Rina? ¿Está bailando o no? Para Rosela Adiós 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 Y te ven lo que nos dicen Y los hijos Buenos Y los hijos Buenos Y los hijos Buenos Como dicen Madrecitas Arriba Madrecitas Arriba Madrecitas Arriba Y ahora sí La familia más alegre Madre, no me olvides Cándalo Ayúdame Dixon No sé dónde te encuentres Por favor Sola Ando muy sola En esta vida Madre, cuando te dicen Dixon Estoy llorando, inústia Estoy sufriendo, inústia ¿Por qué me fuiste? Madrecita mía Estoy llorando, inústia Estoy sufriendo, inústia ¿Por qué me fuiste? ¿Por qué? Madrecita mía Para todas las madres Cuánto te quiero Paradoras, madrecitas, luchadoras Trabajadoras Del Perú y el mundo Quiero que se maten, dice Ese vacío Ese vacío Ese vacío Ese vacío Ese vacío ¿Cómo se batea? La mancha mazalera Salud, comida Salud, comida Eso Estoy llorando, inústia Estoy llorando, inústia Estoy sufriendo, inústia ¿Por qué me fuiste? Madrecita mía Díselo Estoy llorando, inústia Estoy sufriendo, inústia Sí, sí ¿Por qué me fuiste? ¿Por qué me fuiste? Madrecita mía Una, otra ¡Hueltecita! Una, otra ¡Hueltecita! Una, otra ¡Hueltecita! Sabor ¡Qué rico! ¡Qué desgría! Ese vacío Achoradito Ese vacío Achoradito Ese vacío Achoradito Con sabor Con sabor Bailando, zapatiendo Así, así Bailando, zapatiendo Así, así Bailando, zapatiendo Así, así ¿Cómo se baila? Abajito 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 Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo A saca, choque 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 ¡Oye! Para Henry Studios Internacional ¡Eso! ¡Bueno, bien! ¡Heltecita! ¡Heltecita! ¡Solido aguanta! ¡Famina Jaé! ¡Hola, ya! ¡Famina Jaé!